¡Te veo! ¡Te veo! Santo Domingo de los Áxilas es conocido y reconocido en el país por nuestros deportes extremos. Prueba de ello es el motocross, el quadcross, el racer y muchos más. Pero si unimos todo esto en un solo evento, llama mucho la atención de los aficionados. Esto es lo que se vivió en la cuarta válida en la pista de motocross de la vía a Quevedo. Los detalles de esta cita deportiva a continuación y a nuestro estilo. Una nueva jornada de Deporte Tuerca fue la vivida en nuestra ciudad. Una competencia para todos los gustos. Se trataba de la cuarta válida de motocross, quadcross y racer. Y es que la pista Benjamín, el ñato Jaramillo, se preparó para recibir a los más destacados deportistas del país y piloteando sus naves. Un evento de altura. Es así que el público copó los graderíos para lo que sería una mañana y tarde de un espectáculo fuera de serie. Es que se trataban de las máquinas más preparadas de los últimos tiempos. Un equipo de fuerza, velocidad y resistencia que recorrían los diferentes trazos de una de las pistas más queridas y respetadas del Ecuador. Es una pista bastante bonita, bastante técnica. Es una pista, realmente es una de las más bonitas de todo el campeonato. Muy emocionado la pista, está en excelentes condiciones. O sea, va para dar todo aquí en la pista. Una de las más famosas y una de las más lindas que tiene Santo Domingo. Definitivamente esta pista del ñato Jaramillo es, a mi criterio, la mejor. Pasas en el aire casi todo el tiempo. El plato fuerte. Cuadrones. Un verdadero show lo que brindaban estos haces del trazado. El quad cross es reconocido como una de las categorías con mayor número de seguidores. Esta disciplina ha ganado muchos adeptos y es por eso que sigue creciendo. Prueba de ello su semillero, los niños. Los cuadrones, una marca establecida en los deportes de alto riesgo con la participación de las más importantes figuras. Nivel competitivo tenemos a Marcelo Vallejo que todo el mundo sabe que es un buen piloto. Tenemos a Nicolás Ortiz que es de Pichincha, compañero mío que también es bueno. Y los hermanos Bonita y todos los buenos, todos son buenos, pero nos estamos peleando el título de la A. Siempre se pelea los primeros puestos de mi categoría y es alentador. Es bastante bonito estar peleando siempre los primeros puestos. Es bien fuerte, el nivel ha crecido durante los últimos años. Realmente la competitividad entre todos es fuerte y la resistencia física tiene que ser muy, muy grande. Luego del plato fuerte, lo llamativo, los Rizers. Estos vehículos creados en el mundo, para campo traviesa en nuestro país, han logrado ingresar a las pistas. Prueba de ello, esta cuarta válida en que los equipos colocaron lo mejor de sí para acumular puntos. Verdaderas obras de arte e ingeniería mecánica se manifiestan en cada oportunidad. Son estos todoterreno que brindan geridad y espectáculo. Es el caso de la máquina de Diego Campos, que en la segunda vuelta tuvo un desperfecto, pero este daño mecánico no le impidió completar el circuito. De esta manera se llevó los aplausos de los más de 5 mil asistentes. Nosotros vinimos acá a correr y a terminar la carrera, entonces así sea de último lugar lo teníamos que hacer. En un salto nos dimos cuenta que algo había pasado porque saltábamos y nos golpeaba. Entonces, ya, ahí quedó. Esa es pasión y amor por el deporte. Así es, pasión y amor por el fuerte tuerca. Los UTV son la nueva sensación del momento. Es por eso este tipo de organización. Fue gran ayuda a Franky Farías, que él está encargado del evento y es una persona que ya sabe de esto. Entonces, hay muchos factores, muchas personas que nos han ayudado para que este evento, creo yo, haya salido como está hasta ahorita. O sea, con gran cantidad de público y con gran cantidad de pilotos. La pista para los racers tiene que ser un poco más ancha, pero sin embargo se dan los medios y es un espectáculo que la gente lo ha disfrutado muchísimo el día de hoy. El objetivo fue cumplido. Circuitos completos. Familia tuerca concentrada. Una vez más, la pista emblemática llena. Creo que hay más de 5 mil personas. Es un evento totalmente gratuito para que disfrute mi tierra que es Santo Domingo. Y más que todo para que disfruten que los pilotos de aquí de Santo Domingo estamos en los primeros lugares y queremos seguir así. Muy contento, como tú puedes ver, un espectáculo lleno de emociones y con mucha corrección. Somos avalados por la Federación Ecuatoriana de Motociclismo y estamos llevando las cosas hasta el momento de la mejor manera. Un espectáculo digno para nuestro público. Una jornada resumida en nuestro programa y que hoy tiene nuestro estilo. Gracias por ver el video.